¡Hola Reales! ¿Cómo están? ¿Quién no adora un buen café nada más despertarse? ¿Y quién no adora poder disfrutar de ese buen café en su misma casa sin tener que bajar a la cafetería de abajo? No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento, porque quiero mostrarte las mejores cafeteras para tu casa. ¡Esto es el Real Top! Número 1. Barista Max La barista Max es una cafetera expreso con un molinillo cónico incorporado. Esto por sí solo la hace bastante inusual, pero a este precio por su calidad es extremadamente raro. Los granos van a la tolva de la parte superior y se pueden moler directamente en el portafiltro. No es tan sencilla ni cómoda como una cafetera automática de grano a taza. Pero si te gusta el proceso de la elaboración del café, aunque sea un poco, es muy satisfactoria. Como viene con una varilla de leche incorporada, además de una jarra de leche y un tamper, no tendrás que gastar en ningún otro accesorio para hacer café. Esto es algo bueno, ya que es una máquina grande que requerirá un lugar dedicado en la encimera de la cocina, pero es sólida y está bien hecha y debería darte un buen café durante mucho tiempo. Si quieres saber precios o quieres comprar esta máquina, te la estaré dejando en la descripción de este video. Número 2. SMG Espreso La cafetera Espreso SMG es una cafetera manual, lo que significa que requiere un poco más de tiempo y esfuerzo que una máquina de cápsula o una máquina automática de café en grano. En mi opinión, merece la pena. Cuenta con una serie de ajustes, como la dureza y la temperatura del agua, para que puedas obtener tu café exactamente como lo quieres. El espumador de leche incorporado hace las veces de disipador de agua caliente, lo que significa que puedes hacer cualquier cosa, desde un cappuccino hasta un americano. Se trata de una máquina preciosa, que es un placer utilizarla y la recomiendo a cualquiera que quiera explorar el arte de hacer café en casa. Número 3. Gaia Magenta Dispone de muchas opciones de personalización, como el tamaño, la temperatura y la intensidad, y es fácil de usar, con una pantalla digital en color que también muestra mensajes de error y le permite saber cuándo se está agotando el depósito de granos. La magenta ofrece 5 bebidas diferentes, aunque tiene la pega de que no es totalmente automática. Tendrás que acostumbrarte a la varilla metálica de vapor y dominar tu propia espuma si quieres sacarle el máximo partido, pero si está dispuesto a hacerlo y tiene el presupuesto para esta maquinilla, obtendrá un complemento con clase para su cocina. Número 4. La Vaxa Boise Hay pocas cafeteras inteligentes en el mercado, y con razón, todavía no hay forma de tener las manos libres. Tendrás que introducir una cápsula de café y asegurarte de que el depósito de agua está lleno. Pero esta máquina colaborativa de la Vaxa tiene una solución ingeniosa para sacar el máximo partido de su inteligencia. En lugar de depender de un control limitado de la aplicación, tiene un dispositivo Amazon Echo incorporado, que incluye un altavoz, por lo que obtendrá una funcionalidad completa de asistente en casa junto con su café. Y por supuesto, puedes pedirle a Alexa que te prepare un espresso, y si la máquina está configurada, lo hará. Pero en realidad es una forma inteligente de incorporar un dispositivo Alexa a la configuración de la encimera de tu cocina, y en este sentido, funciona. Número 5. La Vaxa de Sea La Vaxa de Sea es sin duda la mejor máquina de café a base de cápsulas que se ha probado hasta ahora, aunque no es la más cara. Es a la vez elegante y con un gran diseño, pero lo más importante es que hace una amplia gama de cafés, desde el espresso hasta el macchiato. Lo único complejo es que con tanto botón puedes que tarde en habituarte. Sin embargo, cuando lo hagas, todo será tarea sencilla, solo tendrás que apretar un botón. La cafetera de Sea produce un café consistente y con la opción de aumentar la temperatura y la espuma si es necesario, también lo hace más silenciosamente que cualquier otra máquina de café que hayamos usado. Te estaré dejando los enlaces de compra de esta y de todas las cafeteras en la descripción de este video. Esto ha sido todo hasta el día de hoy chicos, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo, tampoco olvides darme tu manito arriba si te ha gustado este video. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.